Banda Fama Sabor de cumbia Y el saludo va para el sonido Black Panther de Eduardo Bermúdez El fuyor, rosa Busco la ternura de tus ojos Busco la dulzura de tu voz Eres tan hermosa Que a veces pienso Que tu sonrisa trampa Mi corazón Echale sabor Dinastía Aurelia El sonido Sayas Goza De tu piel me enamore De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar De tus labios al besar De tu piel me enamore De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar De tus labios al besar DJ Marcos De altita Bueno Ay, ay, ay Oh, wow Wimpa Busco la ternura de tus ojos Busco la ternura de tus ojos Busco la ternura de tu voz Eres tan hermosa Que a veces pienso Que tu sonrisa trampa mi corazón De tu piel me enamore De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar De tus labios al besar De tu piel me enamore De tu cuerpo de mujer De tu pelo y tu mirar 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 Ay, corazón Qué sabor Qué sabor Qué sabor Gracias por ver el video.